Mariano Espinosa Mariano Espinosa Es correcto, si existe la oportunidad de verles nuevamente en el ring, anótenme que yo quiero verlo Por lo pronto mantiene el invicto José Luis Vázquez con 13-0 Este resultado a través de la señal de ESPN Nocaot desde Guadalajara, Jalisco Los jueces dan la siguiente puntuación Rafael Cortés nos da puntuación de 74 a 78 Simón Contreras da puntuación de 77 a 75 Mientras que Evelyn Cárdenas da puntuación de 75 a 77 Decretando una decisión dividida para el vencedor de este encuentro Por decisión dividida José Luis Morro Vázquez Batacazo entonces en territorio jalisciense Decisión dividida para José Luis El Morro Vázquez Que conserva el invicto y sorprende a Jorge Can Mata